Nuevamente estamos en los estudios de Medanchef, a los estudios, bienvenidos chiquillos, gracias por seguirnos domingo a domingo, semana a semana en este super bajo lío que nosotros hacemos con mucho, mucho cariño en compañía de... ¡Yo! La Isidora colorada, no, la que es, por eso es chapulín colorada. La Isidora rosada, podría ser, con guantes verdes, de cilindro, ¿cómo está Isidora? Bien. Qué bueno. No sé si tú sabías, y quiero comentarte también a la gente, que en pro de mejorar nuestro canal, nuestro contenido, vamos a hacer una rifa. Vamos a rifar una cierta cantidad de números para poder juntar dinero, para poder comprarnos unos buenos micrófonos. Porque siempre nos han dicho que el problema nuestro principal es el audio, el cual no hemos podido mejorar o profesionalizar para que ustedes se lleven el mejor contenido a sus casas. Así que, estén atentos porque vamos a estar rifando tarjeta Finciero, cortesía de Tarjeta Club Finciero, cervezas Twinger, o la variedad que nos entreguen nuestros amigos de Club Restore. Y también estamos conversando ahí con Pimple, a ver si nos regala algún pack de productos, y también nuestro amigo Rodrigo Pulgar de Comic Youth dijo que nos iba a donar unos cómics para también sortear. Yo hablo bajito. Claro, aparte de decir que hablo bajito, yo no, hablo más fuerte. Sí, sí, me escuchan más, soy yo. Así que esperamos, el número va a estar a Luka, ya, pero tengo que ver ahí cuánta cantidad de números que vamos a sacar para poder juntar el dinero necesario para comprar tus amigos. Así que estén atentos, chiquillos, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, porque ahí vamos a estar comunicando cuando nacemos esta rifa y la totalidad de los precios. ¿Qué te parece? El pan más bien por el micrófono. Ah, estáis cantando a The Sound of Silence. Por el micrófono. No, si el micrófono nos ha servido bastante, pero obviamente necesitamos más, ¿cierto? Pobrecito. Ya, y tú tienes que hablar un poquito más fuerte. Así que eso, Luis Sierra, ¿qué te parece la idea? Bien. ¿Bien? Sí. Muy bien. Así que, bueno, hace más o menos dos semanas atrás, ok, estuve en la ciudad de Mendoza, como les comentaba antes, con mis amigos de Metal Comar en su primera visita. Fuera del país. Estuvieron tocando ya el 19 de mayo junto a grandes bandas y de verdad me impresionó mucho, mucho, mucho la entrega del público. Hay pocos locales en Mendoza para tocar. De hecho, casi en Mendoza no hay. Y lo que hay es muy pequeño y está un poco retirado de lo que es el centro. Pero, increíblemente, el tema estuvo lleno. El público se entregó, ahí están viendo ustedes unas imágenes y la recepción para Metal Comar fue espectacular. Y Metal Comar lo tocó solo. Tocó con dos bandas más. Una es el centro de la serpiente que han venido a tocar acá en la recoleta y la otra son mis amigos de Chacal. Chacal, amigos míos. Es una banda del país de Argentina, nuestro país hermano, nuestro Laura Gordillera. El cual este año están celebrando 10 años de carrera. Imagínate. Así que es muy probable que nosotros volvamos a ir a Mendoza o bien ellos vengan a Chile a conocer y celebrar este gran aniversario de 10 años metaleando. Adivina, ¿quién haría la producción? Oxigen Producciones, pues. Y ahora, invitados por nuestros amigos de Metal Comar. No sé si son parte de la familia de Metal Comar, por eso siempre hablamos de ellos. Porque ustedes escuchan su música. Y también sigan Oxigen Producciones. Backline, abriendo de luces, pantallas, máquinas de humo, etc. Una de las mejores producciones que yo he visto y a buen precio. Tengo sueño. ¿Tienes sueño? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a almorzar rápidamente. O para que tú te vayas a dormir una siesta, como corresponde al estilo de... Metal Chef. Siesta. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien, bien. Yo con un poco de sueño, porque me bañaste un ratito. Acabamos de comer un guiso zapallo italiano. Espero que no nos pase nada malo. Así que, sé muy rico. Así que, ¿vamos a ir? Para esta recoración vamos a utilizar Tomato 200 gramos de carne molida Una cebolla Zapallo italiano Orégano Pimentón rojo Pimienta negra Ají de color Al niño completo Ajo en grano Y sal Cha, cha, cha Merengue Sin duda, amigos, el guiso del zapallo italiano es una tradicional receta Muy rica y sencilla de preparar Como todas las que hemos estado viniendo, haciendo en un tiempo a esta fecha Bueno, esto es bastante simple Lo primero que haremos es Picar La cebolla Como dice la IC En cuadritos pequeños Para posteriormente añadir El ajo en grano Y el pimentón rojo Y el pimentón rojo Para hacer una especie de sofrito El sofrito conseguido lo vamos a poner junto con los 200 gramos de carne molida El cual vamos a alinear con sal Y por supuesto, le faltarle pimienta Una vez que esto esté ya sofreído Vamos a añadir el zapallo italiano El cual vamos a cortar En mitad Mitad Y cuadros más o menos de este tamaño Cosa que queda uniforme Los zapallo italianos finalmente son un poco Como en perspectiva Ya vamos a decir Entonces vamos a tener que Algunos picar los más pequeños Para que puedan quedar igual Lo mismo que el tomate Y el tomate es una opción personal Y este se lo vamos a hacer al final Para que no se nos sobrecuesa Y quede a punto Quede a gusto Y vamos a finalizar con un toque De ají de color O si bien ustedes tienen Merkir en la casa Orégano Que también lo vamos a utilizar Para darle un toque distinto Yo esta preparación La voy a acompañar con unas papitas fritas Picar en cubo Las cuales no voy a mostrar Como las voy a pegar Porque ya ustedes lo saben Y para no quitar más tiempo Vamos allá Y para no quitar más Pero si me lloro Ya voy a poner Si tú me lloro Dlabando antes Solo te veo Sincitamente uschbalando, urガチos Y os amb R outlet Y me gioco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!